La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, renunció al cargo un día después de que la Fiscalía General de la República exhibió una serie de inconsistencias en las investigaciones por el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen. Cuen fue asesinado el mismo día que el Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos. El narcotraficante denunció en una carta que ese crimen ocurrió en el mismo lugar en el que Zambada fue secuestrado. La Fiscalía de Sinaloa desmintió esas declaraciones y mostró un video donde Cuen es supuestamente atacado en una gasolinería. Según este video, los atacantes dispararon en una ocasión. Pero la Fiscalía Federal detectó que el cuerpo del diputado electo presentaba un fuerte golpe en la cabeza y cuatro disparos en las piernas. Según la FGR, la Fiscalía de Sinaloa no cumplió con la preservación del cuerpo y permitió su incineración, un hecho contrario a las prácticas necesarias cuando se trata de investigar un homicidio. Por estas inconsistencias, la fiscal dejó el cargo que asumió desde el 11 de noviembre del 2021. El gobernador del estado, Rubén Rocha, reconoció la decisión y dijo que la renuncia servirá para que la Fiscalía General de la República avance en las investigaciones de este caso. Paco Guizar, Fuerza Informativa Azteca.